La Junta de Castilla y León y Microsoft colaboran para impulsar la creación de empresas de base tecnológica en la comunidad. La apuesta de Microsoft por nuestra comunidad autónoma se concreta ya en este momento en dos aceleradoras de empresas de base tecnológica dirigidas fundamentalmente a los proyectos de los emprendedores, por tanto a nuevas empresas y que tienen a Microsoft como socio, como partener en materia de asistencia, de asesoramiento y de tutoría tecnológica como la primera empresa del mundo en estas referencias. Microsoft participará como socio estratégico en la lanzadera de empresas especializadas en ciberseguridad. Seis millones de trabajos a nivel mundial no existen hoy en temas de ciberseguridad. Solo la capacidad de poder crear un centro de desarrollo y de desempeño en ciberseguridad desde León sería ya una ganancia tremenda de exportación de talento y de consumir talento localmente. El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Economía y Hacienda se han reunido con el presidente del Banco Sabadell y directivos de la entidad. Juan Vicente Herrera ha renovado el compromiso de la comunidad con la mejora del transporte público entre Madrid y las provincias de Ávila y Segovia en un acuerdo firmado con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La atención a las necesidades específicas de los ciudadanos de Ávila y de Segovia que se desplazan diariamente a Madrid, bien por razones laborales, bien por razones de estudios. Desde el año 2005 venimos manteniendo con la Comunidad de Madrid una colaboración continuada para facilitarles ese desplazamiento diario, para que concretamente en la Comunidad de Madrid, una vez en la Comunidad de Madrid, tengan acceso a esos transportes combinados de vuestro consorcio en las mismas condiciones que lógicamente la Comunidad de Madrid les ofrece a los madrileños. El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de representantes de la Junta en el Ente Público Regional de la Energía de la Comunidad. Es un acto obligado y corresponde a lo que es la actualización de los nuevos nombramientos y nuevos responsables en esta etapa. Los consejeros de la Comunidad han comparecido en las Cortes para explicar los presupuestos con los que se trabajará en 2016. Centrándome ya en los presupuestos de la Consejería de Empleo para el año 2016, quiero transmitirles mi convencimiento de que serán suficientes y, sobre todo, adecuados para implementar las medidas y actuaciones que hemos diseñado para mejorar la situación de nuestro mercado de trabajo. De hecho, creo que hay que destacar que sobre un presupuesto que para el conjunto de las consejerías aumenta un 2,2%, este crecimiento se concentra fundamentalmente en aquellas que tienen un contenido más social, como son sanidad, familia e igualdad de oportunidades, educación y, la que ahora nos afecta, empleo. Son unos presupuestos claramente sociales, marcadamente sociales, que dirigen la mayor parte de recursos a atender las necesidades de personas y familias a través de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. En segundo lugar, son unos presupuestos que refuerzan las actuaciones dirigidas a la recuperación, al empleo y a la corrección de desigualdades que se han producido como consecuencia de la prolongada crisis. Y en tercer lugar, son unos presupuestos que mantienen intacta nuestra apuesta municipalista. Estas cuentas públicas para 2016 recogen medidas idóneas para seguir haciendo de Castilla y León una comunidad autónoma aún mejor, donde poder trabajar y construir un proyecto de vida. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha inaugurado el Centro del Lobo Ibérico, ubicado en la localidad Zamorana de Robledo, como elemento fundamental de la biodiversidad en la península ibérica. Esto no solo es una instalación turística, que también lo es, sino una instalación con la cual damos cumplimiento a unos objetivos que nos marca la Unión Europea. La directiva Hábitats del año 91 ha establecido, estableció en su momento, que el lobo estaba en peligro de extinción y, por tanto, había una responsabilidad general, mundial y, en este caso, de Europa y de España en su conservación. Esa directiva impuso una serie de obligaciones que el Estado cumplió, asumiendo la misma en una legislación estatal y, en Castilla y León, en una legislación que obliga a la conservación del lobo y que, en ese plan de gestión y conservación, estaba, entre otros objetivos, este que cumplimos con este centro de interpretación. Zamora, Madrid, están unidos por AVE. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha hecho el primer trayecto de prueba, junto con la ministra Ana Pastor. Una provincia que es una de las más bonitas de España por su riqueza cultural, histórico-artística y porque aquí están las raíces de todos nosotros, también de todos los españoles. Y por eso, para la industria, para el comercio y para el turismo de Zamora, el tren de alta velocidad es clave. Lo es también para Galicia, porque todos los gallegos, con la puesta en marcha de esta línea, van a tener ya, en esta primera fase, un ahorro de media hora de tiempo de viaje. En cuanto 200 maquinistas reciban la formación pertinente, la línea Zamora-Madrid estará disponible para todos los viajeros que lo deseen.